Querido Quique, Quique Villanueva, qué tanto te queremos en este foro. Yo sí le voy a dar un trago antes para... Sí, por favor, hay que agarrar valor. No se brinda con agua. No, y no es agua. No es agua. No, sí es agüita, señor. Ah, sí, sí, es agua. Si no vas para lubricar el cogote. Ok. Yo agradezco un año más que la lección me llegó a tiempo y que le entendí a tiempo y que lo más importante sigue siendo paciencia y tiempo. Paciencia para esperar las cosas que son para nosotros y tiempo para valorarlo. Hoy hago lo que quiero, estoy donde quiero, comparto la mesa con los que quiero. Este año se dio algo padrísimo. Conocí a mi sobrina, nació hace tres años, no la había visto porque ya vive del otro lado del mundo. A mi hermana tenía ocho años que no la veía. Y hace un par de semanas estuve mi familia juntos, ¿no? Ustedes lo saben, desde hace tres años con esta pandemia yo vivo con los sesos en la garganta porque un señor de 70 años que debería estar disfrutando la vida sigue en la terquedad de seguir utilizando su conocimiento para ayudar a los demás con la medicina y eso me pone un poco mal, pero sé que de él le debo el conocimiento a mi padre, a mi mamá le debo el corazón que yo llevo y con algo me quedo es que gracias a la vida... ¡Salud! Gracias, gracias, porque de todo lo que hago, lo que más disfruto es todas las noches rezar con mi hija... ¿Ven por qué bebo? Exactamente. Y todas las mañanas iniciar mi día dándole un beso. Y para eso además está mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, todos ustedes, Ale, toda la producción que les debemos muchísimo. Todos se lo debo a mi manager. Y de verdad, una vez más, paciencia y tiempo. Seamos buenos mexicanos. Y aprovechemos todos los segundos que tengamos porque de verdad es lo que le debemos agradecer. Yo todos los días le digo gracias, gracias. Yo soy agnóstico, gracias a Dios. Pero gracias, 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 gracias por estos segundos. Te lo comentaba hace poco, ¿cómo está tu hijo? Y cuando a mí me dijeron que es que teneros hijos, pierdes la libertad y no sé qué, y a mí me cayó el 20 que con mis hijos, o con mi hija en este caso, cada segundo nunca se va a repetir. Todos son valiosos. Y cuando entiendes esa lección, el tiempo que pasas con los amigos, el tiempo que pasas con la familia, el tiempo que pasas más hasta peleándote, lo valoras muchísimo porque no se van a repetir. Me encanta estar con ustedes, los quiero un montón. Te quiero mucho, mi Ale. Felicidades. Gracias. ¡El regalo! ¡Felicidades! ¡Felicidades!